Viajar siempre ha sido uno de los grandes placeres de la vida, pero tiene un alto costo y muchas veces nuestras visitas no son las más atractivas. Pero en Armenia, un grupo de soñadores logran transportarnos a través de la tecnología a todos los rincones de Colombia para cerciorarnos que nuestros viajes serán únicos y mágicos. Queremos hacer del eje cafetero una de las regiones más visitadas y más turísticas a nivel mundial. Tal como lo queremos hacer, llevando cada rincón mágico del eje cafetero a cualquier esfera por medio de nuestra aplicación móvil Colombia 360 grados, donde las personas pueden descubrir lugares maravillosos, lugares que en la vida se imaginará que existen, puedan llegar a verlo y a visualizarlo por medio de la aplicación móvil, unas gafas de realidad virtual. Eso queremos con el eje cafetero, que sea reconocido a nivel mundial como un destino turístico y fortalecer ese ejercicio comercial que hacen los operadores turísticos a nivel internacional. En estos momentos nos encontramos realizando contenido inmersivo promocionando toda la región del eje cafetero. Nos encontramos en estos momentos en Salento, en una finca hotel, el ejeco hotel La Cabaña, precisamente haciendo una experiencia inmersiva para que la finca hotel La Cabaña y otras empresas que hacen parte de la cadena turística puedan llegar a promocionar sus experiencias, sus lugares por medio de la aplicación de realidad virtual en 360 grados y lo puedan hacer en cualquier parte del mundo. Entonces nuestra finalidad es promocionar precisamente el turismo a nivel regional en otras esferas. La idea de conocer el mundo siempre ha vivido en nuestro imaginario. Julio Verne lo dijo. Pero a través de la tecnología, ¿será que podemos conocer el mundo en menos de 80 días? Gracias. 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 Gracias.